La reunión ha sido un fiasco, no nos han dado nada, pero nuestra dignidad se ha mantenido íntegra. Las empresas han venido con nula voluntad de resolver el conflicto. Ante nuestra exigencia de medidas concretas que mejoren la vida de los y las trabajadoras, frente a su nula voluntad han decidido levantarse de la mesa, tanto telefónica primeramente y después sus contratas. Telefónica ha dicho ante las contratas y ante nosotros que va a poner todo lo necesario, incluido reforma del contrato de bucle, para que se pueda cumplir todo lo que se acuerde en el desarrollo de la mesa paritaria de negociaciones que deriva del acuerdo del 5 de mayo. ¿Qué cabrón que eres? Las contratas afirman que en dos meses van a arreglar todo el sector, al menos haciendo cumplir los convenios provinciales del metal y a los autónomos dándole condiciones equivalentes. que estas supuestas mejores acaben siendo una realidad no depende de ninguna mesa negociadora, sino de lo que seamos capaces de hacer nosotros de aquí en adelante en la calle. Eso lo tenemos que tener claro. ¡Pecu! 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 Ellos no quieren continuar la negociación, pero nosotros vamos a continuar la lucha. Y tenemos un lema bien claro. Somos malos, podemos ser peores y vamos a quemar las comunicaciones. Somos malos, podemos ser peores y vamos a cortar las comunicaciones.